Me llaman, me llaman, me llaman, me llaman Antes cuando yo no tenía, no me valía nada No tenía nada, no me valía, nada, 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 nada Para cómo te amo otra vida, una baby me llaman, me llaman Me llaman, me llaman, me llaman, me llaman Amigo, un peso en el bolsillo, por eso siempre como donde hay brillo Tú quieres un enemigo para esta chavo, para prestarme el regalo La necesidad vio el banco caminando y le di un palo Músico pago, no toca bueno, me apago y tu boca habla Pero siempre hace silencio cuando suena Tengo nueva vida, baby nueva, carro nuevo Supiste que el perro es macho cuando le viste los huevos El dinero habla y la verdad calla y no es que vese más El libro dice que a lo malo le dirán que está bien para cobrarle un supuesto amigo Piensa bien, los chavos joder se dañan la amistad solo por siempre El amor y el cash nunca fueron compañeros Amigo del pasto, buenos días que hice un mañanero Quieres un enemigo, llégales algo La fea con dinero se hermosea y solo justo cuando bailo Por plata baila el mono La fea con dinero se hermosea y solo cuando baila el mono No tenía nada, no tenía nada, no tenía nada, 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 nada. Ana, como tengo otra vida, una baby me llama. Cada día más te pase a buscar, no voy a hacer nada, 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 nada. Amigo, un peso en el bolsillo, por eso siempre hay con botón de grillo. Tú quieres un enemigo para esta chavo, pero para estarme es el regalo. La necesidad vio el banco caminando y le dio un palo. Músico pago, no toca bueno, me apago y tu boca habla. Pero siempre hace silencio cuando suena. Tengo una vida, baby nueva, carro nuevo. Supiste que el perro es macho cuando le viste los huevos. El dinero habla y la verdad calla y no es que vese más. El libro dice que a lo malo le dirán que está bien para cobrarle un supuesto amigo. Piensa bien, los chavos joderse, dañan la amistad solo por 100. El amor y el cash nunca fueron compañeros. Amigos del pasto, buenos días, dice un mañanero. Quiere un enemigo, dígale algo. La fea con dinero se hermosea y solo justo cuando algo. Por plata baila el mono. Con todo sueño.